Bienvenido a esta celebración de la Virgen de Guadalupe, tenemos que empezar correctamente, correctamente bien. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Bravo, bravo! ¡Porque sois tan santo santa, hoy te dejo a santa! ¡Viva la Virgen de Guadalupe como el alma, pura y sencilla y sin mancha! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! La Virgen de Guadalupe vino a todas las personas en el continente americano, y para celebrar nuestra madre es muy especial, incluso mejor porque apareció en México, y muchos de los inmigrantes que están en Southern California son de México y de Latinoamérica. низada por la Virgen de Guadalupe lo suministra con el futuro gallons de размер Música Cielo azul yo te convido en este dichoso día A que prestes tu hermosura a las flores de María Madre mía de Guadalupe dame ya tu bendición Recibe estas madranitas de un humilde corazón Mi nombre es Marta y yo quiero pues dar mi testimonio de vida Como la Virgencita María me ha cambiado mi vida Y primeramente pues ella siempre ha intercedido por mí y por todos nosotros A que nunca me he apartado de mi fe católica Aunque pues más antes yo decía soy católica, católica pero no más de nombre Y cuando llegaban los hermanos separados y me llegaban a adoctrinar Pues yo solo les decía soy católica Pero gracias a Dios de un tiempo para acá pues la Virgencita ha hecho un cambio en mi vida Ahora pues lo que yo más le agradezco es que he cambiado y lo sigo haciendo pues a poco a poco Hacer una mamá más amorosa y tratar la manera de imitarla con su amor Con su paciencia, con su obediencia, prudencia y le doy muchas gracias a Dios también por habernos regalado a su madre Espero que van a traer el sentimiento de este día en su trabajo, en su casa Y infectar a otras personas con la alegría que tienen este día Ok, todo el día puede decir con una sonrisa la Virgen de Guadalupe Amo usted mucho y abre su corazón a Dios Niña linda, niña santa Tu dulce nombre alabar Porque sois tan santo, santa Hoy te dejo a saludar La Virgen de Guadalupe El real challenge of honoring Our Lady Guadalupe, that's beautiful. But if she doesn't lead us to deeper faith, really, what kind of honor are we doing her? Que linda está la mañana El aroma de las flores Despide suaves olores Antes de romper el alba I have entrusted my ministry as Bishop in the United States and I was Bishop of Los Angeles to Our Lady Guadalupe. I have entrusted my ministry as Bishop in the United States and I was Bishop of Los Angeles to Our Lady Guadalupe. With the people of Los Angeles to Our Lady Guadalupe Cielo Azul, yo te convido en este dichoso día A que prestes tu hermosura a las flores de María Madre mía de Guadalupe, dame ya tu bendición Recibe estas madrenitas de un humilde corazón A Dios, Madre mía de Guadalupe, dame ya tu bendición A Dios, Madre mía, adiós, adiós, adiós Madre mía, adiós, 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 adiós y adiós, Más León Madre mía, Dán y Cielo, Madre mía, Dán y Tática . Adiós, oh Padre mía, adiós, adiós, adiós. Amén, campeón María, paciente el corazón. Me cuente vos, Señora, dame tu bendición, adiós, reina del cielo, Padre del Salvador. Adiós, oh Padre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós, oh Padre, Madre, Madre de chino, adiós. Ven, es mi lindo santo, oh Padre, amos, adiós. Adiós, reina del cielo, Madre del Salvador. Adiós, oh Padre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós, oh Padre mía, adiós. Gracias.